Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentres enfadado y triste, pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre De este pacto sueño Al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara de mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca Vállate con Dios Una canción que traigo Que habla de España De los claveles rojos que hay en la alambra Del sol del cantejo de Andabucía Y de los prados verdes de tu Galicia Te traigo esa vieja tierra dentro del alma Una canción de España Para que vuele surcando el viento Una canción de España Te traigo ahora que estás tan lejos Para que no lo olvides Y así la tengas en tu recuerdo Para que tú la cantes Te traigo yo una canción de España No soy yo El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo A ese quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de la luna Dueño de qué Dueño de nada Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de la luna Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra De tus santas siestas Horas te despiertan Versos de poeta ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra De las alas quietas De las vendas negras Sobre carne abierta ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre? Cuando estaba seca Mi querida España Esta España mía Esta España nuestra Era feliz en su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía el hombre Un poco de margenio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién les sirvió De esos niñas Dime quién eran? ¿Quién le manda flores Por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre? Como siempre sin tarjeta Me mandaba un ramito De violeta A veces sueña A veces sueña y se imagina ¿Cómo será aquel que tanto la estima? Sería un hombre más bien De pelocano Sonrisa abierta Y terror en mis manos No sabe quién Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así De día en día Con la ilusión Con la ilusión De ser querida Con tu al cumplidora De tercer mandamiento Algún desliz Buena madre y esposa De educación religiosa Si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautizo El muerto en el entierro Con tanto dejar su sello Dama, dama De alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vividor Dama, dama Que hace lo que le tiene en gana Esposa de su señor Mujer por un vividor Ardiente, admiradora De una lista decadente Ser pensante y escribiente De algún versillo autora Aunque ya no estén de moda Aunque ya no estén de moda Con besadora brillante En costa de siete a nueve Hoy nieva Mañana llueve Mañana llueve Quizás mañana truene Encuentan sedas y pieles Es una dama, dama Es una dama, dama Encuentan sedas y pieles Y un río de la ciudad Y un río de gentes Caminaban Aún bajo la luz Aún bajo la luz artificial Enchido entre la gente Y el asfalto Un hombre del lugar donde nací Sus ojos derramaron una lágrima Sus labios repetían sin cesar ¿Quién en el verano lleva la ría a la era? ¿Quién en el otoño juega las cartas en el bar? ¿Quién mueve la lumbre las largas noches del invierno? ¿Quién en primavera se iba a la estación a pasear? Bloque catorce, séptima planta, letra B, barrio del Pilar Hace seis años Luis y María Vienen un nido Para soñar Yo vi Su amor cada día Yo vi La luz de su hogar Yo vi Como se quería Yo vi Su felicidad Yo vi La fe que tenía Yo vi La mano de Dios Yo vi Yo vi Que la vida es mía Yo vi Yo vi Como ama el campesino Los trigos del caserío Los trigos del caserío Quiero amarte Y que me quemen tus besos Como el sol en el estío Yo vi Yo te amaré 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 Santa Lucita, te quiero hacer mi compañera, vente conmigo, feliz será. Gracias por ver el video.